Quiero invitarlos, quiero invitarlo a toda la gente a que visiten luchacentral.com, el ídolo y superestrella de WWE, Andrade Isenalmas, los invita. Más cara, te llevas el triunfo en tu debut acá en Lucha Capital y bueno, recién es empacado también de Japón. Sí, sí, creo, cuesta acoplarnos al cambio de horario y el clima, pero pues a la verdad estamos dispuestos a demostrar de que estamos hechos. Sí, así lo es, es un luchador duro, fuerte, pero creo que es a lo que no me gusta enfrentarme, ¿no? La Pazca demuestra que es un ingobernable en cualquier terreno. Sí, así lo es, ya sea técnico rudo, mi sangre es ingobernable y mercenario voy a interpelar. Pues ojalá, si quieren así que crecer como luchadores, nosotros ya estamos en la cúspide y ya hay que darle la oportunidad a la gente nueva, ¿no? A la Pazca no lo hemos visto muy presente con los mercenarios en la cúspide, ¿qué ha pasado? Y bueno, próximamente tu reaparición con ellos. Sí, sí, este, no he estado por fechas, ¿no? Cumplir por fechas en Japón, en el extranjero de Estados Unidos, pero pues ahora hay que venir de nuevo a casa, ¿no? Demostrar nuestra calidad. Sí, creo que es muy diferente, ¿no? Enfrentarte a la gente nueva, a sangre nueva, pero me gustan las agallas que tienen los chavos, ¿no? La actitud que tienen a enfrentarse a los grandes y para eso estamos, para servirles. Para el papi de papi le hubiera gustado estar el 100% de este torneo y tal vez, bueno, tal vez llevárselo como esta tejando está por llevarse. Pues sí, sí, ahora sí que nos gustan los retos grandes, pero ahora sí por fechas que tengo que cumplir en otros lados no se pudo, pero aquí estamos, ¿no? Al pie del cañón. Gracias. Gracias.